Nuevas acusaciones contra la prensa rodean el cumplimiento de los primeros seis meses al frente del mandato presidencial de Donald Trump, esta vez por la polémica desatada por una segunda reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin en el marco de la cumbre del G-20. Noticias falsas sobre la cena secreta con Putin son enfermas. Todos los líderes del G-20 y sus cónyuges fueron invitados por la canciller de Alemania, la prensa sabía. Mensajes como ese, a través de su cuenta de Twitter, contra cualquiera quien se atreva a cuestionarlo, han protagonizado el inicio de la presidencia de Trump, cuyo índice de aprobación cayó a un 36%. El índice de aprobación del presidente Trump ha sido históricamente débil para un nuevo presidente. Normalmente los presidentes tienen algo parecido a una luna de miel cuando son elegidos. Trump realmente no tuvo eso. En materia de inmigración, el mandatario ha logrado victorias parciales desde su punto de vista, pero ningún tema lo ha perjudicado más que las sospechas de que personal vinculado con su campaña colaboró con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales. Las recientes revelaciones de que su hijo, Donald Trump Jr., se reunió con un abogado ruso, quien le ofreció información perjudicial sobre Hillary Clinton, encendieron de nuevo las alarmas entre los demócratas en el Congreso. Esta revelación debe acabar con la idea, impulsada por la administración y el presidente, de que no existe ninguna evidencia que demuestre que hubo intención de la campaña Trump de coordinar o coludir. Aunque la investigación rusa ha sido una distracción para su agenda legislativa, expertos coinciden en que seis meses es muy poco tiempo para calificar su gestión. La administración de Trump es todavía joven. Hay tiempo para que las cosas mejoren para él, pero también hay tiempo para que empeoren. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.